¡Suscríbete al canal! Las nuevas actualizaciones sacaron como una versión así como combinada de partida normal junto con Archialas Solo que es como bajo el agua La cuestión es que tienen que vencer al jefe del nuevo boss que está ahí en el plano Y una vez venciéndolo van a sacar una parte random de Equinox El problema es que no es un solo Equinox, no sé si me entienden Son dos, está Equinox de día y Equinox de noche Una vez teniendo los dos van a poder activar algo así como la misión real Para poder sacar el plano del Equinox real O sea, el Equinox como combinado Y así van a poder armarse al Warfare Es la wea más baja, más baja del mundo Porque les puede salir cualquier pieza de Equinox Tienen que tener mucha, pero mucha paciencia para que les salga Y constancia Porque si no, no les va a salir Y más que nada eso Y tienen que llegar cosas que quiten hartos Porque el boss es un conchitumadre Que cuesta aquí quitarle vida Aparte que tienen que tener cuidado Porque el weón en el mapa trae ciertas cosas que le vamos a mostrar en el video La primera parte es que cuando se lo pitean Aparece, de repente como que el weón se arranca Y aparecen muchos de estos greeners culiados locos tirados patch Esos weones que se teletransportan ya Les van a aparecer esos monos Entonces lo que ustedes tienen que hacer es andar con melee Y andarse con cuidado respecto a esos culiados Una vez vuelve el weón Ustedes tienen que volver a quitarle Y el weón va a romper como el techo Porque están como en una cúpula con vidrio La weón es que rompen esa El weón va a romper esa cúpula Y ustedes tienen que saltar directamente al segundo piso Porque si no va a empezar a caer el agua Y se va a electrificar O sea que les va a quitar mucha vida Y les va a costar mucho salir después Si se demoran mucho quedándose en la misión Una vez hagan eso Les va a salir la parte de Kinox cuando termine la weón Y ahí tienen que hacerla varias veces Hasta que les salgan todas las partes O sea, tenían que salirle las partes de Kinox de día Y las partes de Kinox de noche Y aparte de sus planes Y esa weón es la wea paja Bueno, eso En el video igual vamos a explicar las cosas Yo lo estoy explicando así De una forma más Que se entienda más Porque ahora Revisando el video Y revisando todas las demás weas Me di cuenta Que la wea quedó súper mal explicada Y estoy seguro que nadie va a entender la wea Pero eso lo expliqué ahora de nuevo ¿Ya? Entonces, pues bueno Nos vemos en el próximo video Disculpen la verdad por No poder subir nada Los fines de semana que me hacen En serio Las semanas de prueba De la universidad son Horribles, cabrón Son horribles, weón Y eso Que así me muero Y bueno, eso Nos vemos Cuídense Y hasta la próxima Chau, chau Ya vamos a la wea rápido Antes de que me quede reja Porque me dio sueño Estoy cansado, weón Me despiste de salirle temprano Igual, po Ya Bueno, me importáis, po, weón Me importáis a mí, no No tiene la skin de la lizard Oh ¡Qué pene! Lord Garfiel Weón, te dije que no tengo sencillo Entiende, weón Eres peor que el viejo a la calle el que puteo mi amigo wemm con respecto completo И даubo sin vuelta en ose esta el completo de sin pan e? que chuche yo gaste mision no yo tire la titan wemm si salia titan pero yo no he entrado todavia oh que está, esta lento esto wemm te esperamos nemmas o partimos no? no sé y tampoco está lleno así a veces parte así tenéis que buscar la salida ven acuérdense que para seleccionar la para seleccionar la misión viste que sale una parte que que sale como una archi ala chiquitita al lado y dice ya eso significa que puede que se transforma puede partir que puede partir así o que en alguna parte de la misión se toca agua acuérdate que el sabotaje también era cimo o que parpadeo ahora no apareció el espectro en alguna parte cuando vean cuando vean enemigos cuando vean enemigos muertos porque el espectro vaso por ahí acá yo no le tuve que haber aparecido el look que era primero pero yo lo escaneé o me alcance a escanearlo no sé pero quería escanearlo mira por dónde es el lado eh oye el pizzer que está acá te empujará o por dónde ahora si llega ah por arriba por arriba o no que hay aquí abajo por donde es por arriba no es por arriba o me empujaron bien oye oye si se sabe la verdad es que me toca tener una vuelta en ruedas oye 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 es por abajo parecido por el geyser no no es por el geyser pero es que yo me metí por el geyser wean y cuando llego el agua para arriba me botó chivo pero tú puedes bajar igual por dónde hay que bajar rápido hay que bajar rápido bajen rápido wean oye no era tan al fondo no era tan al fondo nooo es por el lado pero hay unas minas hay unas minas al lado no cuidado es que es bonita eh hay que esperar hay que esperar a que de nuevo pues te está te está tirando el geyser hay que esperar a que se salga esta wean eeeh yo estoy pasando por el lado de las minas wean y estoy reventándola perdón más de este muy cerca por acá amigo viste miedo natas o sexy no lo he visto wean no es que no te ve no te ve se me ahuyo el geyser wean a ver que te quito oye pantanita wean con la raja aaa se me ahuyo el geyser wean se que nosotros no estamos dando la mea wean wean ay si parece eeeh nico parece que para acá mira el mapa no yo creo que si espere no si a veces a veces si wean si es para acá wean si es para acá wean oye que darse una vuelta larga espérate no siga en esa marca le estoy marcando al otro loquito si a veces hay que darse la media vuelta wean pero es bacani wean si wean porque voy a andar en el axialas bajo el agua eres un submarino un submarino pues wean el buzo si me perdi eso si me perdi eso si te marco por donde estamos nos atras si llegue ya marcamos ya llegamo ya te marqué ya llegamos nosotras al año el culiao en realidad hay como que seguir la canaleta amarilla no si hola pero este otro wean no me esta me perdi soy de oro estoy esperando al otro amigo me ando creyendo como vos estoy esperando al otro amigo porque no sacamos nada en llegar y hay que esperarlo a todos hay que esperar a ñ ñ ñ al otro wean no la quien esta en gringo ah yo yo y supuestamente yo estoy justiando si pero igual si en todo caso en todo caso que chucha son los gringos que se meten a latinoamerica entonces si se meten para aca por ultimo hablan en español nosotros siempre tenemos que hablar en ingles en suñeca acá de server y esos no se dan la paja de hacer lo mismo no se, se lo quiero discutir quiero pelear mira la que mas pelea desde que deje de pelea desde que deje de pelea que no he peleado asi a la buena jaja porque pelea con ella nomas jaja jaja gringo culeado holen 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 no no holen Esa es la razón Por como es Igual como le conté En que trabaje, todo lo que vivió Por como él la vivió Por eso su mentalidad Y me dijo que igual Que por lo de ella También estaba tratando de ingresar Allá mientras Está ingresando ahora, quiere... Está postulando Se va a romper la... No le disparen, no le disparen Si está rompiendo la parte de arriba, no Ahora no, ahora vienen los greeners No entiendo la duda Cuando estoy con el Loki y Piscila disparando Porque no hubo una persona, eh ¿No hubo ahí qué? Si, por favor Es que... No hubo ahí la duda De saber si No hubo ahí la duda Que verdaderamente estoy disparando cuando estoy con el Loki invisible Porque como no escucho los disparos Y no tengo mucha fuerza el problema del juego Bueno, a ver si tiene el arma equipada, pongo La bajita No, pues si la tengo equipada Pero no me aparece nada, ¿cachai? Como que me diga que está disparando Las balas Tampoco, le quité a esa wea Igual ya se la quité hasta La quité cuando grabé con el overworld Le quité a mi hijo Le pudo agregar a mi papá por lo mismo Porque ella hizo lo mismo cuando estaba estudiando Si, no, si Si, no, si No, si, no, si, no No estoy jugando tampoco No estoy como que solté la lengua No, vale No, vale Ya, oye Era el que dejé me estudiando el otro día La gracia de esta De esta partida es que los buenos no te toquen No, es nada más Eh De nuevo Hay que bajar Yo mañana antes le daba un cuarto para hacer ¿A qué hora te vas a ir tú? Le va a romper el cielo, creo Al techo Si, ahí, hay que subir Traten de subir antes Ya llegué Oye No, estaba hecho hoy Puta me caí Uuuu Uita Me estoy directamente ocultando Mierda Pero vive Yo estoy que romper el techo Cuidado con esas tuberías que marqué porque esas te botan gracias por la info oh con chetumare me exploto y el huevo no te mato ah se me pegó ah no me esta pegando puta la hueva no me suelta nunca es que esta congelado por eso puta me dejo pegado me caia el agua nooo tambien me caia el agua puta voy a morir puta sube rapido ahora no voy a morir no lo veo no aqui esta ah ya esta el agua que este puta que big boss ahi lo ha marcado eso si salieron de nuevo los greeners si que me caiga ah no ya esta hermoso vamos para otro lado o no ya vamos si hable paleta o en la bruja si de suerte el asa bruja tengo como mil ramos despues con ella que si asi que con el 25 asi que me grabi como puede ser ah jim pib vente paraca o no espera ya estaba peleando contra el huevo que estaba ya ah lo probase cali ah ya murio chao no ah cagooo chao Voy a ir a reír I need to get a prank like that lol Que chute Nico deja de pasar por ahí, once activa la tubería y va a pasar cagando abajo Ahí leí un mensaje Ah, te cuidao No en tu espalda Oh, que fue No en tu espalda Cuidado en la granada, wey Oh, me están leyendo Oh, que fue eso Ah, nos mató a los tres Que ataque a mi espectro, que ataque a mi espectro, que ataque a mi espectro No Oh, te voy a punto de caerme, wey Casi, casi caí, wey Estaba a punto de caer, wey Corte Y aquí en reviví, puta, reviví al otro loco Oh Sorry, wey, wey, me confundí de loco, wey me quedo sin barack agarra esta balística oh no traje esta arma que tira rayos y esta al level 0 me va a la espectra espérate tengo munición vamos a sacar espectro vamos a necesitar espectro cabrón vamos a ver si cabrón duro puta la vi quitando el escudo oh no 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 va a ir el mierda en el viejo o no? avance hace baileñas no va a ir ojo ahí va a morir murió déjalo muerto déjalo muerto dónde va a morir remira revíbelo y luego vandarte asip oh bueno avancen la donna, que zorras se van oh.... no me alcance 유�man el nico murió o no? jajajaja no murió pensé que el nico había muerto nooooo tenes que como tratar de tratar de reírlo y luego dejarlo ahí botado ahhh las puertas se me bugearon que hermoso tengo harto alcance igual jajajajaja son buenas el plano de la bueno de día y una celula orokin buena una celula son guanti jajajajaja retiré la toril para que así me tiró bueno bueno no me deja bloquear la cubra jajajaja jajajajaja mi donde estoy p'uele tí que les luchan tico culiado quédate quédate espérate no lo acepto va a sacarte la foto jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Lo voy a hacer como bono en el video esta wea Oh, me chete me mudeo bono Oh, wea, wea, wea ¡Salud, imperiado! ¡Salud, cabre! ¡Salud, cabre! ¡Oh, me mató! ¡Méntete! ¡Méntete una bonita! ¡Méntete una bonita! ¡Oh, me mataron! ¡Oh, me mataron! ¡Oh, me mataron! ¿Verdad es que es lenta esta wea así? ¿Verdad? ¿No te lo puedo reír? Es como la chara no le pasa ¿No te lo puedo reír? ¡No! ¡Jajaja! ¡Vaya a revivir y va a salir! ¡Jajaja! ¡Ya, vayas! ¡No! ¡Ya, vámonos! ¡No! ¡Ya, wea! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo cuñado? ¡Jajaja! ¡Me mataron de tres balas! ¡Te tiraron una granada, vos! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Recorda, recorda! ¡Iban a hacer mierda las ferras! ¡Pero qué suculento! ¡Muy lento! ¡Jajaja! ¡Muy lento! ¡Jajaja! ¡No!